¿Cocinando para papá? Todavía no sabemos si Terremoto es mi viejo. Hablaba por mí igual. Yo también estaba buscando algo de comida para Barto. Aunque la gran diferencia es que yo sí sé que él no es mi viejo. Igual al lado de Juan Cruz es un tipazo. Perdón. Che, ¿le jodes si me quedo acá? Acá en la mansión, no acá de... ¿De? Sí. No, no, no quiero volver a mi casa. Pero bueno, sigan, sigan que yo ya lo tengo reasumido a ustedes. Sí. Olvídate, Mar. Olvídate. Bueno, pero... ¡Ese, moz! Ah, no, ¿eh? Mi nieta es muy chica para apurar el trámite. Una jugadora. No, llamame abuela. Y nada le jodas a mí, ¿eh? Vos, ahora, ¿sos el novio oficial?